Acerca del amparo del dirigente del sindicato petrolero, no tengo información y sí podría decirle que hay muchos rumores en estos tiempos y que es muy probable, aunque no lo den descarto, ya dije que no tengo información al respecto, pero es muy probable que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente de petróleo, esto sí se lo puedo asegurar.